Pasar de la sal del mar al dulce de los helados fue lo que hizo una pareja de biólogos marinos, quienes crearon unos helados italianos muy particulares. El sueño de emprender y tener una heladería hoy es una realidad para Shirley y Leonardo, quienes luego de ejercer su profesión, volvieron a su tierra natal para innovar con sus curiosos helados. Busca de generar como una cultura por el consumo del helado y por, llamamos nosotros como una horizontalización de culturas, es decir, que los italianos no nos vean como los de abajo y nosotros no los veamos desde arriba, que podamos trabajar su técnica tradicional italiana con todas nuestras biodiversidad que tenemos en estos momentos en el país. Nosotros viajamos a Italia con el fin de conocer como la cultura gelatera y a través de ese tour gastronómico que hicimos, logramos hacer algunos cursos con personas que llevan alrededor de los 70 años de experiencia en este tema. Lo que inició como una idea, hoy se ve reflejado en gelatos de sabores sumamente raros, pero deliciosos. En un día normal en nuestra gelatería puedes encontrar helados de licor, chontaduros, aguacates, granadillas, badeas, frutas muy exóticas como copoazú, arasá, azaí, queso con tocineta, encuentras helados de remolachas, de apio. Para realizar el helado italiano de Mazorca, esta pareja adicionó el ingrediente a la tradicional mezcla del gelato, agregando su toque secreto y sirviéndolo a una temperatura un poco más cálida a comparación de los helados tradicionales. Hemos realizado algunos eventos y ferias donde los hemos invitado para que tengan esa visibilidad, ya que ellos no están ubicados en un muy buen sitio estratégico en la ciudad de Neiva. Vine a este lugar porque me gusta el helado y lo que más me impresionó fue que hay helado de achira y es súper delicioso. El sabor de achira y hoy decidí combinarlo con una fruta que es típica de caquetá, es el fruto de arasá, entonces me parece muy delicioso. Me gusta por el sabor de sus helados, por la variedad que encuentro acá, desde los sabores amazónicos, del copoazú, del arasá, hasta la delicia de un helado con sabor a queso. Este emprendimiento busca generar muchos más sabores que resalten las tradiciones del huila y el país, y que con ellos se innove la forma de consumir gelato. Para emprender solo hace falta tener ganas y una idea, así que si usted quiere innovar y crear su propia empresa, puede seguir el ejemplo de estos sopitas. Para Enlace 3 informó Dayan Trujillo desde el oriente de la capital del departamento del huila.